Y en este momento CBC nos encontramos con Matías Rossi, un piloto que le gustan los desafíos y volviste a por ello, de la mano de una nueva marca y volviendo al TC. ¿Cómo te vas sintiendo en esta segunda fecha del turismo carretera? Bueno, ¿qué tal Sol? Un gusto enorme compartir con vos este momento. Antes que nada te quiero preguntar si el mate billutería lo puedo tomar. No, puede tomar, por favor, fuimos a preparar el agua y demás para que esté perfecto para ustedes. Vamos a recibir un piloto como corresponde. Entonces me hace un matecito y contento Soli, muy contento de volver. Fueron para mí, bueno, dos años de inactividad en el turismo carretera. Tuve la suerte en su momento de ir a Correa Brasil, fue una linda oportunidad. Hoy pudimos también combinar las dos cosas para poder correr también en TC y seguir con lo de Brasil, así que muy feliz. Creo que es un momento importante para Toyota también, una marca muy arraigada a los argentinos, que se da la posibilidad de que ingrese al turismo carretera. Y bueno, feliz de ser parte. Estuvo difícil el arranque en Viedma, así que sabemos que vamos a tener que trabajar bastante. Pero ya sabían que iban a tener que trabajar, así que... Creo que era de esperar, digamos. Es un auto nuevo, hay muchas cosas por conocer. Las otras cuatro marcas ya están bien equiparadas, digamos. Son parejas para pelear entre sí. Bueno, hoy tenemos que trabajar ese proceso para que el Camry también sea competitivo. Pero más allá de eso, que son detalles y, digamos, va a tardar algunas carreras, contento de estar acá y, bueno, trabajando para andar bien. Mati, lo que nosotros queremos saber es, ¿qué fue lo que más extrañaste? En este periodo ausente del turismo carretera, justamente, ¿qué es lo que más vos extrañaste? Sin duda que el público. El público. La pasión del TC, ¿no? Lo que es el público teseísta en general. Más allá de las marcas, digamos, el público del turismo carretera es muy entusiasta. Y lo vivimos, creo que, a lo largo de todo el país. Corrimos en Viedma con mucha gente. Venimos acá en Neuquén, mucha gente. La próxima carrera es en Concepción del Uruguay. Creo que eso es lo que más se extraña del TC en cuanto a lo divertido, para disfrutar con el público. Y, sin duda, que la competitividad de la categoría también, digamos, el nivel que hay, que es difícil. Bueno, son... Se extrañaron estos dos años, así que esperemos estar unos años más acá. Y me la dejaste picando la pregunta. Quizás enfrentarte acá, en esta pista del turismo carretera, a algún piloto que no lo haces en otras oportunidades. ¿A quién extrañabas, por ejemplo? No, sin dar nombre. Sin dar nombre, Soli, pero... Después te paso la libreta. Pero, sin duda, que en Viedma, por ejemplo, el arrié muy atrás, era cuatro ojos, digamos. Dos para adelante y dos para atrás por el espejo, porque estaban afilados los muchachos. Así que fue una carrera linda, interesante. Y, bueno, nadie te regala nada. Todos pelean acá en los puestos, como si fuesen los puestos de adelante, en los puestos de atrás. Y, bueno, aún estando atrás, se lucha mucho. Hay que pelear para avanzar. Y, bueno, esta carrera creo que va a ser muy linda, porque con el tema del cambio de neumáticos y demás, sin duda se abre una carrera de mucha estrategia. Gracias, Matías. No te molestamos más. Minuto CBC, el señor Matías Rossi.